Sigue, levante, 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 levante. ¡Eso! Nunca書í dile a él Que fui yo el primero Que acarició tu piel Que te amas todavía y si aún estás con él Que solo por despecho hoy buscas olvidar Mis caricias y mis besos, corre y cuéntale Que fui yo el primero que acarició tu piel Que convivió en tu cuerpo que a ti te hizo mujer Yo realicé tus sueños y no puedo aceptar Que engañas a tu sentimiento, no Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despecies el cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, 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 ni borrarme de tu vida Olvidarme, ni borrarme de tu vida Dile que no puedes apartarme de tu ser Que para siempre serás mi mujer Que tus caricias no le pertenecen Porque le engañas y sabes que Amor sincero se vive tan solo una vez Y aunque despecies el cariño que yo te entregué Lo has intentado pero no has podido Olvidarme, ay, 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 ni borrarme de tu vida Olvidarme, ay, 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 ay Televar, 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 Televar...